Y uno de los equipos que vuelve a Primera División después de tres años es el Deportivo Santaní, el conjunto del Tapiracuay. A ver, ¿cuáles son las altas de este equipo? Ojo con este nombre, ¿eh? Eduardo Aranda es uno de los refuerzos, el Quique Mesa, Fabio Escobar y Herminio Miranda. ¿Cuántos hombres de experiencia entre los refuerzos del conjunto de Santaní? ¿Cuáles son sus bajas para esta temporada? ¿Quiénes ya no están de los que el año pasado jugaron en la División Intermedia? A ver, las bajas son estos nombres. Algunos de ellos, Luis Armando Velar, delantero, Fernando Martínez, Ángel Vera y Javier Maidana ya no van a estar esta temporada en el conjunto de Santaní. ¿Cuál es la incógnita de este equipo? Recién ascendido, lógicamente es el acumulativo. ¿Cuánto podrá acumular a lo largo del año el conjunto de Santaní? Ya que siempre es difícil eso de arrancar en Primera División. Y la expectativa es zafar del descenso. Lógicamente, suma más cuando gana, resta más cuando pierde. Así que todo va a ser más complicado para el equipo de Santaní, que ojalá pueda mantenerse en la Primera División. La clave, este puede ser el equipo. A ver, Gerardo Arevalos, Saldívar, Miranda, Mesa, Romero, Aranda, Sanabria, Baez, Cristaldo, Fabio Escobar y Ovelar. Dirigidos todos por Pedro Alcides, El Cabo, Sarabia. La clave, por supuesto, el Olimpia del 2013, compuesto por Aranda, Miranda y entre ellos también estaba el jugador Quique Mesa. Así que son tres jugadores que pueden aportar y mucho a este equipo de Santaní. ¿Y cuál es el factor X? Que no vuelvan los sapos. Que no vuelvan los sapos el vestuario del equipo de Santaní. Ese es el factor X. Ustedes recuerdan este capítulo en Primera División. Que no vuelvan los sapos este año, allí cerquita del Tapiracuay. Señores, Santaní, éxitos para el equipo que vuelve a Primera División para este 2018.